Hola, soy Nuria Sanz, responsable del sistema de gestión integrado de CTL, que lo componen la gestión de calidad, la gestión del medio ambiente, la prevención de riesgos laborales y la cepa. Estamos certificados en todos ellos menos en OSAS, que es nuestra próxima meta. En CTL nos implicamos mucho en la seguridad y la salud tanto de todos los integrantes de la empresa como de nuestros clientes y cumplimos todos los requisitos que exige la ley, formación e información, EPIS, vigilancia de la salud, coordinación de actividades empresariales. Respecto a la formación e información, cumpliendo con el artículo 19 y 20 de la ley 31 barra 95 de prevención de riesgos laborales, se realiza mucha formación preventiva. Nuestro servicio de prevención ajeno, Quirón Prevención, organiza una formación anual a todos los trabajadores de la empresa. Se realizan también muchos cursos formativos del sector, pero además, en función de las necesidades que tenga la empresa a lo largo del año, tanto el director de calidad y medio ambiente como el director técnico y los responsables técnicos de cada delegación realizan muchos cursos de formación interna. Aunque en muchas empresas se realiza únicamente un curso formativo anual porque así lo exige la ley, en CTL en 2018 se realizaron un total de 39 cursos formativos. Entendemos que formar y recualificar a los trabajadores es la base fundamental para reducir los riesgos y minimizar la accidentabilidad. Para CTL invertir en formación es invertir en seguridad de éxito. Respecto a los EPIS, proporcionamos a nuestros trabajadores todos los EPIS que necesiten. En relación a la vigilancia de la salud, realizamos un reconocimiento médico anual a todos los trabajadores, pero además a los usuarios profesionales, como trabajan manipulando productos químicos, se les realiza otro reconocimiento semestral para controlar las colines terasas. La coordinación de actividades empresariales se realiza cada vez más a través de plataformas informáticas, llevando así un control mucho más exhaustivo y minucioso. Actualmente en CTL trabajamos con unas 15 plataformas. La prevención en CTL la hacen básicamente los trabajadores, cosa que para mí es muy importante porque con ello cumplimos también con otra exigencia legislativa, que es lo que se llama en términos legales consulta y participación. En CTL hemos creado un comité intercentros. ¿Y qué es esto? CTL está constituida por cuatro delegaciones, de manera que existe un representante de cada delegación que integra en el comité intercentros. Nadie mejor que la persona que trabaja conoce las necesidades que tiene. Por ello, tanto los técnicos aplicadores como el resto de trabajadores transmiten sus opiniones, sus dudas, sugerencias e inquietudes a estos representantes. Y todo se trata en el comité intercentros, redactándose al final un acta que se traslada a dirección. A través de este comité hemos conseguido, por ejemplo, optimizar EPIs, mejorar la manipulación y transporte de cargas y entre otros también hemos conseguido detectar carencias y necesidades que han derivado en nuevos cursos formativos. Por lo que podemos concluir que el comité intercentros es muy útil para CTL. No dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestra web www.ctl-plagas.com. Nos importan tus necesidades.